¿Qué se trata de leer y relevar la aplicación tecnológica en el sector? Esto se arrancó allá por 2011, ya es una línea de investigación que lleva más de 3 o 4 años de trabajo. Lo que básicamente tratamos de hacer es identificar justamente el uso de los insumos y el manejo agronómico que se le da a un cultivo en cada región particular. Nosotros hoy relevamos 6 cultivos de grano, hablamos de soja, de trigo, de maíz, de girasol, de sorbo y de cebada. Para 17 regiones agrícolas en todo el país. Es decir que estamos manejando un volumen muy importante de información y todo esto lo estructuramos en base a 3 niveles de tecnología. Con lo cual tenemos el planteo que se utiliza para cada tipo de productor en cada una de las regiones y en los cultivos. Este trabajo ya lleva con dos relevamientos consecutivos. Es un relevamiento que se hace cada 2 años. Es una cuestión de tiempos y de procesos de todo lo que es el relevamiento en sí mismo, el análisis de los datos, la estandarización de los mismos y obviamente después toda la presentación y el seguimiento que se hace de cada variable. Juan Martín, estos últimos tiempos no fueron los mejores para la decisión del productor de aplicar tecnología específicamente. ¿Qué implicancias puede tener esto y qué han observado ustedes específicamente con respecto a esto? Bien, parte de ya tener dos trabajos es que podemos empezar a comparar, podemos empezar a ver alguna tendencia. Por lo menos en lo que nos toca a nosotros ver hoy es que entre la campaña 2010-2011 y la campaña 2012-2013, siempre a campañas cerradas, vemos que la tecnología ha caído, sobre todo en el nivel alto de tecnología. Se observa una merma de más del 10%. Parte de eso se ha trasladado a un nivel medio de tecnología y otro tanto en menor medida a un nivel bajo de tecnología. Se está atendiendo, por lo menos en los datos que vemos nosotros, a una agricultura más defensiva. Las razones son muchas, hay algunas más principales que otras, varían mucho por cultivo y también por zona. Estos resultados nosotros los venimos presentando en distintos ámbitos de discusión, en distintas cadenas del sector, en distintos congresos, charlas, espacios abiertos de discusión. Y es muy interesante lo que surge de todo eso. Nosotros haciendo un balance, por la fecha, haciendo un balance de lo que fue el año, pudimos presentar en el Congreso Nacional de Maíz, en el Congreso Nacional de Girasol, distintos ambientes y lo que se está viendo en tecnología, uno recibe también la devolución de distintos puntos que coinciden con estos resultados que nosotros veníamos observando. Juan Martín, y las economías regionales están ávidas, digamos, de tecnología y de tratar de mejorar su performance, digamos, comparándolo con la pampa húmeda, ¿no? ¿Esto es así? ¿Se nota, digamos, una mayor insistencia en esto de aplicar en las economías regionales o no necesariamente? Bien, la verdad es una excelente pregunta, porque nosotros, lo lindo de este trabajo nos pasa cuando uno empieza a ver los datos, a regionalizar la información, uno creería que en la pampa húmeda quizás pueden encontrarse los mayores niveles de tecnología, y dependiendo del cultivo, en muchos casos es así, y en otros casos no. Hay regiones, muchas de ellas llamadas marginales, o ambientes en donde la producción quizás no se hace tan fácil como en otros, por un tema de recursos, y ahí es donde se ven algunas sorpresas, hay muy buenas tecnologías que se están aplicando a nivel tanto de manejo como de insumos, hablando de materiales de siembra, de tipo de productos fitosanitarios, como también les decía el tema de manejo, con lo cual teniendo esta herramienta uno puede empezar a comparar entre regiones y ver si realmente se están haciendo las cosas bien, mal, o donde está uno parado dentro de una región o dentro de un cultivo. Para terminar Juan Martín, ¿esto es hacer las cosas bien o poner más plata, digamos, en el lote? Bueno, por lo menos tenemos una herramienta que nos da una base de datos consolidados para comparar justamente ese tipo de, o por lo menos preguntarnos eso sobre una base sólida. Evaluemos si estamos aplicando correctamente el tipo de fitosanitarios, el tipo de materiales de siembra, cómo está parado un productor de una misma región en base al resto, y todo eso es también lo que se analiza en este trabajo. Nosotros ya tenemos una publicación, ahora a principios de año va a estar saliendo el próximo libro que se publica desde la bolsa de cereales, con lo cual estamos en una etapa de pleno trabajo de redacción para tener rápidamente este libro que todos estamos esperando. Bueno, un gusto, hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a ustedes.